Hola Weisys, hoy estrenamos una nueva sección en nuestro blog y para darle el pistoletazo de salida tenemos con nosotros a Alejandro Ortega, una futura promesa del ténis español. Hola Alejandro, ¿qué tal? Me alegro, hoy vamos a hablar un poquito de tu trayectoria y nos encantaría saber por qué elegiste el ténis, qué es lo que te hizo de cantarte por este trayectoria. Pues, cuando era pequeñito, a mis padres siempre les gustaba mucho el ténis y me apuntaron con 5 o 6 añitos allí, haciendo raquetazos, el primer año duré 3 meses y al siguiente año me volvieron a apuntar y poco a poco hasta que me hicieron que ya el club se me quedaba un poco pequeño que me vine aquí a Madrid y yo entrenando en Foncarral estuve un par de añitos más, 4 años más o menos y luego mi entrenador que llevo ahora 8 años con él creó su propio club y nada, lo construyo y ahí estamos. O sea que llevas toda la vida jugando al ténis? Toda la vida. Más o menos, y ahora tienes 19 años madre mía, 14 años jugando al ténis en Foncarral. Y bueno, ¿cómo es tu día a día? Cuéntanos. Mi día a día en el club, todo el día. ¿Todo el día? ¿Desde? 9 de la mañana más o menos y depende un poco de los meses, en invierno quizás a las 7 o 8, en verano un poco antes, 5 o 6. y nada, llevo a casa, llevo a casa reventado, quiero coger la cama, cenar pronto y dormir. Y cuéntanos, ¿cómo compatibilizas con otros hobbies que tengas o con los estudios o con tu día a día? Hobbies pocos, me gusta mucho el golf, pero nada, estos últimos años poco, la verdad muy poco. No apenas tengo tiempo y en el estudio nada, estudiamos a distancia y ya este año termino y ya la carrera tendré que plantear si empieza el año que viene y al siguiente dejarlo ir viendo. ¿Te has planteado la idea de estudiar fuera con alguna beca que te acercan en algún momento? Me han planteado muchas, perdón, me han planteado muchas en Estados Unidos, de muchas universidades, becas al 100%, pero la verdad me gustaría tener la oportunidad de seguir viajando y jugando torneos, tener la oportunidad de intentar algo más de lo que estoy ahora y si veo que no puedo ya irme para allá a estudiar. Me parece una decisión correcta, pero ¿te ha dado tiempo a sacarte el carnet? Hace poco vimos que... Sí, nada, la semana pasada. Que te has unido. ¿Y alguna manía, alguna anécdota que te haya surgido durante este proceso de formación? Del coche, todo espero. Del coche con mi ojo mirando a todos lados y procurar no estamparme en ningún lado. Difícil, porque cuando estás empezando voy a resultar muy difícil. Y te iba a preguntar, ¿qué tal el relevo generacional este que se está produciendo en el tenis? ¿Algunos nombres que te tengan en la cabeza para los próximos años del mundo de España? Españoles, Llamantoni Munar, Pedrito Martínez, Tabernet también está, Álvaro López, son jugadores. ¿Has tenido la pasión de conocerlos? Sí, he coincido con ellos en torneos, nunca llego a jugar con ellos, la verdad, doy gracias, pero sí que son futuras promesas. Y ahora en el máster que se está jugando aquí en Madrid, ¿tienes algún ganador que creas? Hombre, como español me ha gustado mucho Nadal, pero la verdad sí, Pedrer me encanta. Dirías que es tu referente, ¿tienes algún otro nombre local? Sí, podría ser, Ferrer también, el estilo de David Ferrer me gusta mucho, muy guerrero. ¿Tienes algún sueño para este 2016, algún objetivo claro que quieras conseguir? Seguir avanzando posiciones y nada, esto como es en tenis, poco a poco, sumar y poco a poco. ¿Tienes algunos torneos ahora organizados o planteados? Sí, justo en un par de días voy a Gracia, dos semanas ahí a competir y nada, a ver si sigo sumando. Bueno, poco a poco. ¿Y algún torneo que te gustaría ganar en un futuro al que hayas soñado? Es decir, este torneo, quiero ganarlo. Ya no ganar, sino jugar, llegar a jugar. Roland Garros me gustaría muchísimo. Estudio. Conseguir buen resultado, mejor. Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro, ha sido todo un placer poder estar contigo hoy. Encantado. Y nada, muchísima suerte y que los entrenamientos vayan genial y todos los torneos. Muchísimas gracias. Gracias.